La trazabilidad en el contexto del comercio internacional de maderas y productos derivados de la madera consiste en la aplicación de un conjunto de políticas y metodologías que permitan recoger de un modo fiable toda la información relacionada con la cadena de transporte de un determinado producto desde su aprovechamiento en el monte hasta que llega al usuario final. Esta información puede ser de gran utilidad, por ejemplo, para las certificaciones de gestión forestal de los montes o para las de cadena de custodia en industrias de extracción y comercio internacional, pero son especialmente relevantes a la hora de evaluar si la madera que se está comercializando en un determinado mercado ha sido conseguida y comercializada legalmente. Esto implica recopilar información de muchos tipos, de qué especie es la madera, de dónde procede, no sólo el país de origen, sino también la concesión o la explotación forestal de dónde ha sido talado el árbol, el permiso de corta, cómo ha sido transformado la madera en un producto final y si ha llegado al consumidor cumpliendo la normativa respectiva. Para ello es necesario identificar y documentar todos los pasos de la cadena de producción, incluyendo los países y los diferentes actores por los que ha ido pasando el producto hasta llegar al consumidor final. Las industrias, las empresas, los transportistas, los intermediarios. Y para facilitar este trabajo existen una serie de herramientas y sistemas entre los que podemos destacar los esquemas de diligencia de vida que tienen que aplicar los agentes en los países de destino de la mercancía. Por ejemplo, es el caso del reglamento UTR en la Unión Europea. A través de estos esquemas, los agentes hacen un seguimiento de la información y de la documentación que acompaña a la madera y evalúan el riesgo de que este producto provenga de aprovechamientos o comercializaciones ilegales y se minimiza así el riesgo de que este tipo de mercancía entre los mercados. Pero claro, los papeles, la documentación, se puede falsificar. Por eso, desde hace unos años, se viene trabajando mucho en el desarrollo de una serie de metodologías para apoyar la trazabilidad de la madera, que son el objeto de este curso, y unas tecnologías que permitan determinar a qué especie pertenece una muestra en concreto de la madera y qué origen tiene, cuál es su origen geográfico. ¿Cómo? Mediante el análisis de su anatomía a nivel macro o microscópico, de su ADN o de la composición química que tiene esa madera. De modo que cuando el análisis de la documentación o de cualquier otro tipo de información adicional que pueda existir respecto a ese cargamento, por ejemplo, una alerta a la Interpol, ponga en cuestión ese cargamento, sea posible validar si la especie y el origen que figura en los papeles que lo acompañan corresponde realmente con la realidad. Para eso se tomaría una muestra del cargamento y se haría un análisis anatómico, un análisis químico o un análisis genético. Para contestar a esa pregunta, lo primero que hay que hacer es recordar un poco cuál es la situación de la que partimos. Según datos de la FAO, más del 20% de la población mundial depende de los bosques para su alimentación y su supervivencia. Los bosques sacan su alimento, las fuentes de energía y otros productos y servicios para vivir. Pero además es que los bosques, estos ecosistemas son base de numerosos medicamentos, tienen efectos muy beneficiosos cuando paseamos por ellas, tanto a nivel físico como mental. La mitad de todas las especies de la Tierra viven en este tipo de ecosistemas y además entre los impactos ambientales positivos encontramos que los bosques regulan los suministros de agua, el clima y, por ejemplo, ayudan a prevenir inundaciones y sequías. Entonces, con todos estos beneficios podemos entender lo importante que es la gestión forestal sostenible sobre estos ecosistemas, de manera que podamos conservar todos los efectos beneficiosos y a la vez obtener productos directos como es, por ejemplo, la madera. Por otro lado, tenemos que hablar de un gran problema que hay actualmente que es la tala ilegal. Esta se entiende como aquella que se produce contraviniendo las leyes del país donde se realiza el aprovechamiento, es decir, contra las normas de ese país. Y se considera un crimen ambiental. La Interpol, según sus datos del 2017, estima que la tala ilegal supone un 30% del comercio global anual de madera, cuyo valor aproximado es entre 50 y 150 mil millones de dólares al año, que es más de tres veces el valor de lo que se mueve con el comercio ilegal de minerales. Y, obviamente, hay muchos efectos negativos de diferente tipo asociados a este tipo de comercio. Entonces, entre las consecuencias a nivel medioambiental, nos encontramos claramente que la tala ilegal va a producir deforestación y degradación de los bosques, que, según estimaciones del IPPC, puede conllevar hasta un 20% de las emisiones de CO2 que se producen. Además, la pérdida de los bosques nos reduce todos los beneficios que ya he comentado. Entre ellos, pues es una amenaza para la biodiversidad y aumenta las tasas de desertificación y erosión del suelo. Como consecuencias a nivel económico, nos encontramos con que el Banco Mundial estima que hay unas pérdidas de entre 10 y 15 mil millones de dólares al año en impuestos que los países no reciben y, por tanto, no pueden dedicar a mejorar la vida de sus ciudadanos. Pero es que, además, como la madre ilegal se pone en el mercado más barata, hace competencia desleal a los operadores responsables que sí que cumplen con la normativa. Y el tercer ámbito donde hay grandes efectos negativos es a nivel social, porque la tal ilegal está asociada con corrupción, violencia, el empeoramiento de los niveles de pobreza, el crimen organizado, y, además, todo ello afecta especialmente a la formación indígena, que es mucho más vulnerable. Por todo ello, podemos entender que la trazabilidad de la madera es muy importante. Entendida la trazabilidad como el acceso a la información de la madera y de todo su proceso productivo, desde que se corta largo hasta que llega el producto elaborado hasta nosotros. Porque esa trazabilidad nos va a permitir verificar el cumplimiento de la legalidad y de las normas a lo largo de toda la cadena de producción. Y esto nos permite luchar contra la tal ilegal y sus consecuencias negativas asociadas y a favor de la protección de los bosques. ¿Qué es el tema de poner en práctica un sistema de trazabilidad en América Latina? En realidad, creo que es tremendamente importante considerar aspectos relevantes. Entre los aspectos relevantes están el aspecto social de cada país o de cada grupo urbano que vive en torno a la madera o a los productos derivados de la madera. El aspecto ambiental, el aspecto económico, el cultural, que va asociado a la parte social, pero un aspecto también es el tributario. Actualmente existen sistemas de trazabilidad en América Latina a través de encuentros transfronterizos que hemos podido realizar con países como Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, nos hemos dado cuenta de que todos persiguen el mismo objetivo. Determinar de alguna manera el origen legal de los productos que se comercializan. Para lo cual hemos visto, o sea, visto que es necesario conocer las rutas por donde transita la madera, conocer los destinos finales de la madera, conocer dónde es el origen y cuál es el origen de la corta de esta madera. Según estudios, del 100% del comercio de la madera a nivel mundial, el 30% es de carácter legal. Eso significa que existen grupos que realmente no les interesa estar en la legalidad. Una de las herramientas que nosotros necesitamos para este sistema en este sistema son tener bases de datos, bases de datos de maderas y productos que se comercializan en esta escuta. Poder identificar a los intermediarios, a los demandantes de la madera. Muchas veces los observantes, que son las policías o los agentes de aduana, se encuentran que el manifiesto de transporte de madera, aunque aparezca en forma legal, el producto transportado no corresponde al manifiesto. O sea, tenemos ahí una herramienta que debemos de alguna manera potenciar, como poder tener algunos identificadores macroscópicos de la madera para estas policías o los inspectores de aduana, que a través de, a lo mejor, pienso yo, algún sistema como una APS con imágenes de alta resolución, como existen actualmente en el disponible para los teléfonos móviles, en la cual uno puede identificar árboles, plantas, flores, quizás la misma lógica de creación de esos identificadores se puede realizar con especies forestales en diferentes estados de comercialización. Una vez que esto sea estudioso, poder tener herramientas científicas en base a las autoridades científicas de cada país, institutos forestales, institutos de la madera, para universidades que manejan instrumentación especial, poder identificarlo a nivel de ADN, la especie. Claramente un desafío muy grande, pero sí existe la coordinación, el traspaso de información, la voluntad de los gobiernos de tener leyes que de alguna manera protejan a las especies forestales y tener una política en América Latina de conservar, proteger, acrecentar y sustentabilidad de los bosques, que son los grandes resumieros de carbono en esta crisis climática que tenemos, donde la escasez hídrico cada vez pone más en problemas el mantener estos bosques, además de la presión o la deforestación, nos hace tener un desafío tremendamente importante. Este desafío significa a disminuir las brechas que puedan existir en el comercio ilegal de maderas y productos forestales. El poner en práctica un sistema de trazabilidad acorde a cada país, pero dentro de un marco global como tiene, por ejemplo, Interpol o las policías respecto a los delincuentes, en la cual existe una base de datos y es compartida, en la cual claramente este desafío puede ser homologado o copiado para este tipo de productos. La clave de todo esto creo que es la coordinación, compartir información, tener una base de datos fundamentalmente sólida y algunos elementos de tecnología práctica como son software especiales y una legislación que vaya acorde con los desafíos que nos demanda la crisis climática para estos tiempos que estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!